y yo 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 que la que es mi ñaña buenos días mate bueno espero que todo mundo se estoy bien saludos a todos buena vida para todos mi ñaña por ahí dice que técnico de Ecuador puede ser Anselmi Guillermo Almada sube el día y técnico por ahí yo lo único que voy a decir como ecuatoriano que quiero lo mejor para mi país y todavía me duele que que hayamos quedado eliminados con argentina mi ñaña mi ñaña todo nos duele todos lloramos todos seguimos cabreados porque si el técnico había hecho los cambios los 60 minutos el de valencia había salido que tripas tampoco no ha hecho nada seamos sinceros yo soy fanático pero no ha hecho nada no ha estado nada llevó a tener que entrar a los 60 minutos no le ha dado chance linda también lo orden de defensa no le dio chance de otro minuto más que ha sido un buen defensa para nosotros yo soy barcelonista pero quiero un técnico que sepa el fútbol de nosotros y dejar regionalismo ese de la verga que si tú eres barcelonista o que si yo barcelona no estamos un técnico que tenga los pantalones no se de mangonía de la federación de fútbol de ecuador eso es que todos los cuatrenos queremos y soñamos pero mientras siga estos dirigentes de la verga que quieren poner jugadores que no están en selección en valencia si ya debe dar un paso al costado retirarse ya gracias por todo mi hermanito y carlos gracias también estamos un técnico que quiera que ecuador gane como américa que ecuador pelea por un título la copa mundial y sé que nosotros podemos porque el mundo se dio cuenta pero como mucha gente lo dice mati libro más lo dijo mientras nosotros no la creamos que nosotros podemos ser campeones del mundo comenzar a ganar copa américa nunca lo vamos a hacer y es verdad nosotros tenemos talento hay mucho potencial hay mucha juventud y más jóvenes atrás de que entre ipad es que hay muchos jugadores me dado cuenta se me escapan los nombres de muchos jóvenes que pues están la selección pero estamos teniendo que tenga los huevos y ponga los jugadores que tienen que estar esa es mi opinión bien y aquí no no importa si tres barcelonistas necesitan o nosotros estamos por la misma camiseta que la selección del cuerpo el mismo país yo quiero que venga un técnico que quiera que ecuador haga bien las cosas que ese técnico ayude sea buen amigo como lo era gustavo el faro que los horas se sentían bien con él porque era como un padre para ellos porque cuando tú tienes un entrenador cualquier equipo cualquier deporte va a funcionar y se van a sentir a gusto va a demostrar su nivel eso lo que necesitamos y que los jugadores demuestren su nivel y se la crean que podemos ser campeones mundial y podemos ser campeones de la copa américa también en mi opinión mi año mi año todavía duele ecuador no haya clasificado a la semifinal para la próxima será a la próxima copa américa esperemos tener un buen técnico y podamos armar una buena selección y podamos lograr ese objetivo de ganar una copa américa por primera vez y una final un mundial porque no eso ya no cuesta nada y es hora de creernos muchos personas importantes de fútbol comentarista lo dice es hora de que nosotros quedamos a nosotros mismos apoyemos a nosotros yo lo vengo diciendo musicalmente mucho talento hay que apoyar a nosotros deporte también como riche carapaz un talento en bicicleta ganador mi respeto para él muchas venciones para él pero hay que creer nosotros mismos y yo me añade apoyarlo a nosotros que vea ecuador y esperemos ganar una copa américa y ganemos un mundial tenemos que creer nosotros mismos media suerte para la selección y queremos un buen técnico no importa el que sea el técnico pero que sea un dirigente que sea un técnico mi amigo un buen ser humano y que sea como un padre para los jugadores en mi opinión mía se me cuidan me dicen a todo